En este momento se está llevando a cabo el simulacro para conmemorar el 27 aniversario del sismo de la Ciudad de México. Tanto en el estado de Baja California como en diferentes estados de la República Mexicana se lleva de manera simultánea este simulacro para conmemorar este acontecimiento que impactó a la sociedad mexicana. Desde el centro cívico para lacronica.com, Héctor Banda.